Te piden una torta en forma de corazón y no tienes molde, tienes solo un redondo. Aquí te voy a enseñar gráficamente cómo lo tienes que cortar. Primero hago una cruz en el pastel redondo y luego hago líneas diagonales, como estás viendo aquí, que son las que realmente voy a cortar. Entonces solamente marco para tener mi centro y para poder hacer las diagonales. Corto de un lado y corto en otro lado. Estas dos porciones que retiré son las que van a ir en la parte de arriba del corazón. Y aquí ya puedes ir imaginando el resultado. Estas porciones que corté las vamos a pegar en la parte superior con la crema que tengas. Puedes utilizar merengue, crema de mantequilla, ganache de chocolate, del color que quieras dependiendo de tu decoración. Esta torta es pequeña y es solo demostrativa, pero esta técnica la puedes aplicar para tortas mucho más grandes. Aplico una capa recoge migas y lo llevo a refrigeración. Como su nombre lo indica, es una capa que recoge las migas que puedan salir del pastel y que luego va a garantizarte una decoración prolija, bonita, sin ninguna miga que sobresalga. Después de llevarlo a refrigeración, puedes colocar la capa de crema del color que desees o de acuerdo a la decoración. Soy Sofía Repostera, espero que haya servido este tutorial y nos vemos en un próximo video.